El profesor y dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional San Francisco de Macorís, Sixto Gavine, denunció las deficiencias que posee la Escuela Julio Plata de Rosa en la comunidad de Guiza, la cual con las lluvias en los últimos días se ha inundado en reiteradas ocasiones. Hemos estado enunciando de manera reiterada el descalabro, la situación realmente de total abandono que tiene este centro educativo en su área física en todo el sentido de la palabra y sobre todo es un centro que no tiene agua potable, que no le llega agua y que además los baños no tienen condiciones para albergar a cientos de estudiantes que es su matrícula estudiantil, así como a los y las docentes que pasan de 20 y al personal administrativo. No tiene registros o los registros que tiene realmente no hay un sistema sanitario que garantice que funcione y cada vez que llueve se inundan, se desbordan los registros con las heces fecales y en momentos incluso en que los estudiantes almuerzan. Por lo tanto, este centro educativo se ha visto en la necesidad de estar primero despachando algunos días a la una de la tarde después del almuerzo, sobre todo cuando llueve, porque imagínense con los registros desbordados. Cabin también anunció que mañana los educadores realizarán una concentración provincial en la Escuela Eugenio Cruz Almanzar a partir de las 8 de la mañana, debido a que las autoridades no han brindado solución permanente a las problemáticas que aquejan a los maestros y maestras y demandas exigidas por la ADP. Para NTN, Joanny Cordero.